Aquí estamos para realizar el pan saurizado que ya tenemos en el horno. Bueno, y vamos a hacer el alemán. Cervecita. Vamos. Vamos. Con Fernanda pose. 150 cervezas, con agua. No me tengo que pasar porque Fernanda me mata. Perdón, ¿tenía agua eso? Sí, agua. Agua y cerveza. Harina, sal. Póngale la sal. Nunca la sal adentro, en donde esté la levadura, porque la mata. Ponemos la levadura en el centro. Levadura. Leche en polvo. Con los secos, azúcar, alimento para la levadura. Hizo, hice la masa. La manteca siempre al final. Después del amasado y el líquido. Muy bien. ¿Ya está? ¿Listo? Listo. ¿Comemos? Ahora esto es un trabajo directo. ¿Comemos? No, pará. Ah, no, pará. Ahora se amasa. Te sobró cerveza. Dice, no la querés tirar. Siempre te pasa. Te queda un poquito. Un poquito. Guardá la deuda. La guardás. La guardás. Después agarrás un poco de harina. Medio kilo de harina. Sí. Un poco de levadura, cerveza, agua, sal. Azúcar, amasás todo junto. Descanso, pan alemán. Fede, te digo, dos mujeres así juntas, tendrán ordenes difíciles. Sí, sí. Se complica un poco. Se complica un poco. Complicado. Pero bueno, vos tenés las manos en la masa. Las llevamos bien. Sí, sí. Bueno. Bueno, acá tenemos dos bollos de masa. Lo mismo, ¿no? Ah, no. Este es un pan común que lo vamos a saborizar. En este caso, tengo orégano, de la huerta, fresco, picadito, y cebolla caramelizada. Y el otro, con queso rallado. Bueno, yo estoy en el medio. ¿Quién les ayude a hacer algo? No sé, dígame. ¿Qué hago? Decime qué hago. Estoy amasando hasta el queso incorporado. ¿Ahí te gusta? Cuando se despega la masa ya de la mesa de trabajo, vamos a incorporar la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente. Mirá, papá. Mirá esto. Mirá, mirá esto. Mirá como masa, Natalia. ¿Qué es, viste, eh? No. Usted cuando era modelo de alta costura, de Pancho Dotto, de Ricardo Piñero, etc. ¿Ya me se dedicaba a la gastronomía o no? Sí, me gustaba la cocina, pero comía poco, en realidad. Yo te recuerdo en algunas cámaras de video match. ¿Es así? ¿Esto es correcto, no? Es correcto. Te decía que este año va a ser muy importante para nosotros porque hemos incorporado también una danza a través de una agrupación inglesa que hizo una película que se llama Full Monty, la película, y nosotros vamos a hacer en video match, como sorpresa y adelanto para tu programa, una coreografía de Full Monty en exclusiva para vos. ¡Qué lindo! Paren, paren, corta. Se está temblando, ¿te podés tranquilizar? Full Monty, se pusieron los ciecos. ¿Se pusieron entonces? Acá sí está este, eh. Bueno, ya está. Hablamos mucho de televisión. Fede, ¿todo bien? Todo bien, acá ya está. Vamos, mirá, el chabón ya me hizo el pan. Ahora vamos a dejar bollar y lo dejamos un cachito más. Esto, eso, esto, los panes, digamos, se hace así, se hace la forma que vos quieras, van en el horno y ya está. No, ahora tenemos que descansar hasta que duplique su volumen. Una vez que duplique el volumen, ahí sí, pintamos con huevo, un poquito de sal para que le diera un mejor color. Muy bien, duplicamos el volumen y seguimos, ¿te parece? Dale. ¿Eh? Pero, Jere, ¿qué? ¿Ya están los panes? Por supuesto. Ah, no, casi que me pierdo el final. Sí, vamos a servir la cerveza para el pan alemán y para los saborizados. La verdad, chicos, ha sido un gran gusto. Salud. Salud. No sé qué tendrá que ver con el día del panadero, pero salud. Feliz día del panadero. Salud, Jere, coche. Salud, voy a disfrutar. Gracias por recibirnos de nuevo, crack. Gracias, eh. No, a ustedes. Salud. Feliz día, panaderos. Los esperamos siempre. Salud.